Pasamos a la exposición de Marina Barbaito. Marina Barbaito es directora nacional de la Dirección Nacional de Inversión Pública. Gracias Marina por estar con nosotros. Escuchamos. Bueno, empiezo igual con lo que está fuera de presentación, que es la provincia, sí, porque fuera de la propositiva, agradeciendo a ASAP por esta jornada, muy especial y ha habido a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque no es fácil, hasta que nos estamos en la gestión cotidiana, evitar que el cotidiano te pase por encima, entonces muchas veces uno no se da el tiempo para reaccionar, para juntarse, cuáles sean los objetivos de los sistemas, es decir, si estamos en un grupo adecuado. Este año nos dimos igualmente un motivo de este cumpleaños redondo, desde que no se hace cuenta la excusa. Y quiero agradecer públicamente a parte de los que están acá, muchos que están comentados, que se prestaron muy rápidamente a mantener nuestro detenimiento, a hacer alguna reflexión y volcar sus experiencias, que fueron realmente fantásticas. Estamos terminando de compilar un documento que claramente va a ser descuento, bastante injusto, porque la experiencia que tuvimos este año con muchos de los participantes, que se prestaban a los que se van a hacer una decisión, es muy difícil volcarlo en un documento y que se van a hacer una decisión acotada. Así que este año hicimos un documento con muchos de ustedes, directores también, que nos dan un documento con la autoridad de educación, como para tener una devolución y no tener siempre la mirada de estar en un momento, ¿no es cierto? Así que eso fue muy rico. Quiero ser mencionante antes, pero mencionante, recordar que justo que estamos acá en la sala, alguien que nos faltó, pero personalmente tuve la oportunidad de compartir mucho con él, justo en esta casa, cuando tenía un documento que nos enseñó muchísimo, y nos permitió, que nos llegaban a la gente, y conmigo siempre hablar, pero recién este año, no soy persona, Ángel me acompañó durante muchos años, me enseñó mucho lo que sabemos ahora, y nos contaba estas anécdotas que ahora tenemos. Así que bueno, quería empezar con este agradecimiento, y el resto de la exposición, claramente como bien dijo Ángel antes, desde la avenida, desde el órgano responsable del sistema, el órgano más operativo, nos toca poder traducir a concreto, a que se cumplan estas decisiones y estos deseos, que todavía siguen muy vigentes, muchos de ellos, que dieron origen a la gloria. Así que mi posición va a ser bastante menos entretenida de las anteriores, pero se nos ocurrirá como por ahí abordar en cuatro grandes apartados, algunos de los puntos de la situación actual, que tiene que ver, están ordenados, no es tan ordenado, digamos, es una inoperación, no necesariamente implica que lo sea más importante que lo otro, pero se me refiere poner la preocupación por la calidad de los proyectos. Primero, me entiendo que eso sí, es una gran preocupación que estaba vigente en su momento, y continúa ahora, es buena parte de nuestras tareas, y fue buena parte del foco de la función y de la dirección durante toda su existencia. Siempre tuvo afortunadamente un cuerpo de profesionales, de expertos que los enseñaron. Son nosotros, porque estas son cuestiones que en general en la cátedra se aprenden, pero no muchas, por lo menos, en la Universidad de Buenos Aires, en la región y yo, en relación de proyectos sobre la materia prácticamente educativa, yo no sé si la siento es una perspectiva, pero era un pequeño, pequeñísimo apartado, y creo que la gestión pública fuera del programa de formación de poblado, que ahora sí, creo que en el cielo, me parece que en la película, el grado está bastante docente todavía. Eso es el primero, encarar, ver cómo, hacer un repaso de cómo tratamos la calidad de proyectos, aunque Marcio ya no, no va a poner la presentación. Otro apartado institucional, no me lo tengo que ver en parte de los tres años, institucional normativa. Otro, aportes para la toma de decisiones, y para que me lo hice antes, esto es para que sirve, ¿no? Para que sirve, ¿quién es el programa de decisiones? Y la última cuestión vinculada con cómo tratamos, cómo ocurren los procesos, el proyecto de información, etc. Así que voy a pasar algunas, el estado de situación actual, después probaremos algunas cuestiones que están pendientes, en las que estamos trabajando, vinculadas también con este tema. No son compartimentos estancos, claramente, no me voy a poner otro, pero bueno, en cuanto a la gestión de la calidad de los proyectos, no voy a repetir lo que dijo Marcio, pero sí quiero resaltar, que en cada cambio de gestión, no hay un cambio drástico en la producción del sistema. Cada una, afortunadamente, ha tomado los avances de las cuestiones anteriores, se han basado sobre eso, y proyectó, y terminó, y tendió la relevancia de lo que se estaba trabajando, y no cambió de rumbo, sino que al contrario, apoyó buena parte del diagnóstico, y de los procesos que se habían realizado anteriormente, sabiendo nada de la cuestión de la normativa. Para tener buenos proyectos, uno tiene que tener buenos proyectos, y tiene que estar bien explicado, que es el tema que con el que miramos habitualmente. Uno dice, y no hay grandes proyectos, pero no hay proyectos, ahí se refieren las cosas, y las organizaciones están, muchas veces bien pensadas. El tema es, que tienen que estar explicados, ¿sí? ¿Es un proyecto más importante o más importante? Porque decía Ángel también, lo que sucedió varios meses, que nos hicieron representar proyectos de salud, del pueblo secretario, preocupado por el hecho, y quería demostrar proyectos en salud, y no hay igual que otra, por favor. Porque ahí, no voy a dejar a mí llegar, para hablar de eso. Lo que uno trata de hacer, es establecer guías, métodos, y si podemos ver el paráfano, la presentación, es un gran tema, por el que incluso se evalúan, se evalúan, la madurez, los sistemas, y si tienen guías metodológicas, esto puede ser una gran discusión. En realidad, como bien dijeron antes, los organismos son los que, que van a ser un proyecto, y en general saben evaluarlo. Uno supone, son grandes supuestos, que irán a la misma situación. Hay proyectos, se saben evaluar, y se saben reflejar en un documento. Esto debe reflejar en un documento, no siempre está así. Si uno lo sabe, cuando recibe mal los proyectos, los proyectos mal explicados, están mal pensados, o hay alguien que no lo supo traducir. Entonces, con la guía metodológica, más que explicar o enseñar, cómo se va a ver un proyecto, lo que hacemos es, sentarnos una especie de idioma común, entendible, y que puede ser transparente, y entendible, por quienes no son expertísimos en el tema. Entender un proyecto de energía nuclear, es complejo, si está fundado por sistemas nucleares. Lo que hacemos es, colaborar para que ese proyecto, pueda estar bien traducido, bien explicado, y que tiene que tomar la decisión, de asignar créditos, por ejemplo, para que ese tipo de proyecto, sepa que está fundado, y explicado razonablemente, y lo que es una cuestión demasiado crítica. En ese sentido, sí, tenemos guías metodológicas, tenemos una resolución, es una guía básica, nuevamente, es fruto de experiencias anteriores, algunas guías sectoriales, como para colaborar en la formulación, pero que no son, para aumentar la pólvora, simplemente tratar de tener un idioma común entre distintos sectores, distintos proyectos, que tienen cada uno su comunidad particular. Tarea, sí, de capacitación, de difusión, me parece que las dos tienen mucho que dar, capacitación para los traductores, entre las áreas técnicas, muy específicas, normalmente, ingenieros, arquitectos, con interésis, en evaluación de proyectos, estamos proyectando hacia el futuro, así que no tenemos información cierta. Cuando vos le decís a un ingeniero, estimó que más o menos, le agarran un ataque de pánico, porque si yo no puedo, el más o menos, a mí me dijo, yo con el más o menos, no tengo pacientes. Entonces, hay que hacer un ejercicio de cómo se evalúa, cómo se trabaja con un futuro con información relevante, medianamente elaborada, y no sea cualquier cosa, sustentada, pero que permita lograr estas evaluaciones y traducirlas al editario de la página común, digamos, a quien pudiera que quiera consultarla, consultarla, que he dicho, a que proyectos evaluados existen en la página web, en la página web, porque finalmente, después de mucho tiempo, las evaluaciones están publicadas, porque la información de los organismos, que están en la página, y la persona que se ve, porque tenemos acceso a un usuario, está publicada en la persona, y eso es lo más interesante. O sea, las respuestas a los principios. Las respuestas a los principios, y los indicadores que están publicados en la página web, de la página, no me interesa. ¿Verdad? Mirá lo que es, porque lo teníamos que traducir, para tomar el tema de la página. Muy importante también es la consolidación de equipos. Lo tomo en esto, es muy importante que los equipos cambios de trabajo, independientemente de donde estén, ya creo que llevamos varios años donde no hay recambios fundamentales, como está con los amigos, tenemos, ya podemos casi, como estamos en la canción de salud, porque nos conocemos mucho, ya casi sabemos, y cada uno conservando su área de trabajo, me parece que el aprendizaje, que se vuelve, que no es un cambio de gestión, un cambio de conducta en el procedimiento, sino que es el retorno de esa experiencia. En cuanto a lo institucional, legislativo, me causó mucha gracia la mención de Ángela, al suponer que hay una oficina que iba a tener todos los proyectos. Esto lo puse como parece una pavada, pero lidiamos durante muchos años con quién es la contraparte. La ley dice, oficina, vale, llamamos topi, usted le llamaba topi, la oficina responsable porque le generaba mucha confusión, pero sonaba topi, sonaba poderoso. Y ahora llamamos topi, no sé qué, pero suena como topi. Pero justamente, es fuerte, la ley muy sabia y establece claramente la función del lugar de los responsables de la dirección de la información pública, clarísima, y del área responsable de proyectos de cada organismo. El problema es que esa área de proyectos no existe, o hay muchas áreas de proyectos. Lo quería mencionar porque desde hace varios años se tenía mucha relevancia a una oficina que coordine las acciones en cuanto a la formulación de los proyectos de inversión dentro de cada condición. Preferimos, en general, además que sea una condición que no le puede alcanzar, porque tiene más poder en cuanto a la formulación de proyectos, a la coordinación interna entre las áreas del presupuesto y la formuladora de los proyectos. Y son además las oficinas que tienen que priorizar los proyectos. Si no, no es que cada área por su cuenta metía sus proyectos en el presupuesto y después los responsables de coordinación se encontraran listos que no lo usó. Hay algunas anécdotas donde, por ejemplo, quería mencionar después a la materia de priorización que nos pedimos hace bastante tiempo que la formulación se siente bien en los proyectos que está proponiendo en una instancia previa a que el corpó se encontrará en el presupuesto en una instancia de demanda y en algún momento hay que, bueno, a esto, bueno, todos lo contestaban, todos decían para mí son todos los proyectos importantes, todos federal, etc. Entonces, eso es ilusión en el presupuesto en uno de estos ejercicios pero me acuerdo cuando se quiso sacar ¿no? 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 Ah, ok. ¿no? Perfecto. Nos, algún, alguna vez quisimos comentar que íbamos a sacar esa prioridad cuando ella va a remunerar, etc. y luego los amigos me dijeron no lo saques porque es la oportunidad que tengo de centrarme con el secretario de la administración y que vean todo lo que hay. Parece muy importante porque es la primera que se encuentra con la propuesta de la administración en las áreas de su propio organismo y si esto quiere decir ¿esto qué quiere decir? ¿sí? Entonces, bueno, darle un rol a ese exceso burocrático esto de fortalecer el rol de esa oficina de proyectos que normalmente es un área de gestión presupuestaria. ¿sí? cada jurisdicción entiende que designa quién va a ser la cabeza de esa responsabilidad y en general salvo en dos jurisdicciones que son por algún motivo muy particular de la defensa de la defensa y seguridad tiene una dirección de inversiones que coordina con la oficina del presupuesto de cada jurisdicción estas funciones de seleccionar y controlar los proyectos de inversión que van a conformar la inversión pública en el resto son áreas de presupuesto cuya naturaleza no es tratar con los proyectos de inversión no saben formular los iniciales los proyectos de inversión con los que lo que conocen pero sí se ven obligados a coordinar y que coordinar internamente dentro de cada jurisdicción estas funciones que requieren la inversión pública compatibilizar las funciones más de planificación de planeamiento de construcción de proyectos de inversión con la formulación de subjetividad esto en algunos otros sistemas de la región quizás está más separado y provoca que tengan lindos programas de amplificación pero que después no serán reflejados en el presupuesto y eso no está bueno me extendí demasiado al tema de las oficinas responsables pero bueno en parte ya lo contó Maxi también en cuanto a novedades más o menos recientes en los últimos años normativas tenemos una resolución que identifica estratos dentro de los proyectos la ley contempla que hay proyectos pequeños que no tienen que pueden ser actualizados por los organismos eso siempre fue una discusión y tiene sentido que estén registrados en la parte de los proyectos o no y siempre se llegó a la conclusión que si hay requerimientos menores de detalle nosotros no hacemos el control de formulación y evaluación de esos proyectos pequeños así tenemos un segundo ¿por qué es eso? ¿proyectos pequeños igual que ese? el resultado de los pequeños sí entonces preferimos que estén todos contactados en el banco de proyectos e identificados en el presupuesto con el código pero sí en cuanto a los que están tenemos que ejercer el control de formulación y evaluación terminados y estados sí ok que nos permite tener requerimientos de evaluación diferentes para proyectos medianos por indicado así como una explicación conceptual y lógica y coherente de la necesidad de los objetivos cuáles son las características del proyecto de los especiales etcétera eso lo ponemos a todos los proyectos pero recién para los de estrato más alto que es el 1% del presupuesto del año anterior ya está contemplado en la ley con lo cual anotamos un estrato alto vinculado con el 1.000 que está establecido en la ley y queda fijo tenemos una guía de presentación de proyectos y sí también en esa misma resolución la posibilidad de ingreso convencional que es esto que mencionaban antes la lógica y el ciclo de vida de los proyectos de la evaluación de los proyectos se ve bastante mal con la lógica y los tiempos presupuestarios entonces si es parte o de asumir es algo que ya existía en la práctica y no todos los proyectos que están construidos en el presupuesto están completamente debatados entonces explícitamos que existe la posibilidad de ingresarnos en forma condicional y de aviso que está en el presupuesto eso después también hay que llevar a la práctica las relaciones de sistemas que son cuestiones que están más abajo que permite ahora los sistemas y sobre todo esto que vos comentabas de que el matín sea un campo de piloto de agonio dentro de la formulación presupuestaria de la institución presupuestaria permite tener un mayor control en esto porque si vos decís mirá que el proyecto no está evaluado ingresos de norma condicional pues nada impide que puedas ejecutar primero se están transformando en una tabla de la vacía entonces a veces hay que hacer que los sistemas hablen entre sí cada uno con su lógica pero permitiendo que el objetivo de estas normas se cumpla el ingreso condicional desde el año 2022 incluso exige para los de estrato adentro una aprobación especial a pedido de los organismos aquellos proyectos que no tienen la evaluación completa para poder ser habilitados es una maquina que permite que no está el sistema de decidir no lo leo los proyectos de trato alto para tener un ingreso condicional es decir que no tengan los estudios completos requiere una autorización especial formal de la autoridad de la organización y ha pedido una explicación de los organismos eso hace que los propios organismos se comprometan internamente en el IHL porque es no está porque si no queda en las cuestiones de los técnicos y por qué no presentan de los estudios como de los estudios quería mencionar también como novedades normativas también entre los registros agrupados que son pequeñas iniciativas a veces son adquisiciones pero a veces también son obras pequeñas que no tiene mucho sentido que estén listas las voces y estamos trabajando para que termine algo parecido a su papi esto es registros agrupados pequeñas iniciativas que ya la propia ley dice que la verdad no tiene mucho sentido a veces hay que saber que el propietario no es una bolsa donde nadie sabe que hay pequeñas obras pequeñas adquisiciones etc que a veces suman votos importantes y acá voy a uno de los últimos la positividad que es los sistemas de gestión nos están permitiendo como estamos ya tenemos un mundo con el sistema presupuestario y estamos trabajando en vincular con los propios sistemas de gestión de los organismos esto para evitar también que cada organismo que esto sigue sucediendo vaya con su lista de proyectos y diga no, el batín tiene por ejemplo obras agrupadas entonces las pequeñas obras que estamos por ejemplo gestionando actualmente mientras paso a las provincias de los desiertos o pequeñitas lo tiene en detalle pero si está en el lugar de los sistemas de gestión particulares de cada uno de los organismos fundamentalmente estamos trabajando en la vida pública que se puede mencionar qué aporta para la toma de decisiones en primer lugar desde hace varios años algo que existía pero no estaba formalmente se lo transmitíamos a presupuestos criterios de priorización normalmente la demanda es mucho más grande la cajita de la presidencia es mucho más grande los créditos que se pueden asistir en el medio de la administración 5 veces 7 veces por este año pero estamos en el momento que entonces se aporta el criterio de priorización y eso está por norma todos los años desde el año 2012 y no de la orden las autoridades políticas en el tabio de Hacienda nos toca a nosotros traducir eso a términos concretos y no que cada uno ponga así que contribuye a la expedición de empleo o contribuye al avance tecnológico sino generar indicadores que sustenten esas marcas y marcas que son cuestiones que aportan a las decisiones de selección de proyectos que pueden tomar las autoridades políticas y de cada organización en cuanto a la visión más de largo plazo tenemos también una resolución de derechas de infraestructura que lo que hace es no comparar con derechas de infraestructura internacionales ni nada por el estilo sino que cada organismo siente sus propios objetivos estratégicos y piense en unidades de medida y siente calcume su derecha de infraestructura en función de sus propios objetivos estratégicos que no son muchísimos no son todos acción de planes estratégicos son una colección de todo lo que se pueda hacer en el año esto al contrario se centra en algunos focos prioritarios e intenta medir los además de cuantificar y valorizar lo que eso también se traduce como una resolución de lo que se había iniciado años antes y finalmente para tomar decisiones y lo que estamos viendo ahora el plan nacional de inversiones públicas que la ley dice que tendría que estar antes de presentar el presupuesto de presupuesto en realidad el documento es prácticamente imposible de saber que el presupuesto se termina hasta el 14 de septiembre se termina se está modificando y existe un embajado muy importante pero sí desde hace varios años el plan nacional de inversiones públicas se envía el congreso poco días después 15 de octubre después de presentado el proyecto de presupuesto por lo cual contribuye a un grato parlamentario también y las cosas que se están usando antes de que la inversión y esto en parte también es posible por el vínculo que tienen los sistemas bueno ya el resto lo mencioné este es el esquema pero me imagino que vos vas a tomar a todo eso yo solo quería mencionar algo que nos preocupaba porque este es el proceso donde participa actualmente la demanda de inversiones el reglamento que se hace en el Banco de Proyectos de Inversión Pública y esos códigos para ir a los operativos esos códigos que se generan en ese momento que como bien decía Ángel antes muchas veces era al revés salía el presupuesto tenía que asignarle créditos a algo y como quedaba mal que no tuviera cómodo a pedir se inventaba una ficha con un título o algo antes hace mucho o sea cuando llegara chiquitita y me decía en el año 2006 ahora todos los papines tienen que estar identificados nosotros sabemos de qué se trata y no es posible hacer lo que decía Maxi hacer un control la totalidad de los proyectos en el momento de adelante en el transcurso hasta que ocurre el presupuesto preliminar el anteproyecto de presupuesto que es la selección de las cosas que llamamos ajustes de techos ahí al momento del anteproyecto solo pasan solo se habilitan solo pueden ser leídos en el sistema aquellos papines que pasaron con un cierto camis de selección y los dos si seguimos comunicando los resultados de evaluación que está cargando el anteproyecto pasa a dos siguientes que prometo solo para que tengan para explicar de qué se trata porque esto entiendo que va a estar colgado a los acercamientos esto es el diagnóstico de esto lo que hace replicar cantidades de proyectos y montos del proyecto de presupuesto 2025 pero en realidad esto se repite siempre obviamente en la cantidad de proyectos que eran mayores pero tenemos los 2022 registros donde los de frato alto el 1% del presupuesto de dimensión del cambio anterior son una poca cantidad de proyectos pero que explican la mayor parte de los recursos que se están destinando es ahí donde tenemos el fondo nosotros en general hacemos el control de formulación de los de trato medio y de trato alto que es un conjunto más acotado y los de trato alto son de potestad de incorporar el cambio de los otros y paso a la última sí solo la última diapositiva que es la vinculación con otros sistemas que existen van a seguir existiendo porque cada uno tiene su lógica BAPI no sigue con trato por ejemplo el sistema de la punta o el sistema de gestión de cada organismo lo tienen por lo cual lo que sí necesitamos es hacer un vínculo y que no se generen esa multiplicidad de base de datos Excel que ya conocemos muy bien estamos trabajando operativamente en eso hay una novedad por ahí en los criterios de utilización que no lo hemos explicado desde hace varios años tenemos un muy buen vínculo se acordarán que participan en la participación en el proceso de realización de operaciones de financiamiento externo y el vínculo con el con el este sistema de gestión de financiamiento externo que también se está involucrado con poderes particulares en el ICILI nos permite saber si al momento de la postulación del proyecto con financiamiento externo ese financiamiento está realizado o va a estar realizado o no eso parece una parada pero a veces que la persona nos dice el sistema fue un 22 ¿por qué no tendría nada? tenemos una idea de que vamos a empezar a negociar con la mano de los bancos entonces esto es muy importante si necesitamos avanzar con la mejora de vínculo entre la formulación del presupuesto y el sistema de PIN y los organismos extra-EN todo lo que está en el ICILI está bien vinculado en los que quedan los pibonillos etcétera lo que se le sigue es importante y si estamos trabajando y vamos a tener un acuerdo en la semana que viene es apoyar a los sistemas provinciales que están procurando desarrollar algunos muy avanzados otros no tanto pero bueno es en la vinculación y me parece que esto último sobre todo ahora que están normalmente como se dijo antes pasando decisiones de inversión de ejecución de proyectos a los sistemas por los que la provincia que ellos tengan una experiencia o puedan replicar una experiencia por eso con los ofensivos y y me parece que me parece que me parece que Gracias.